¿Qué onda res? Hoy nos vamos a armar el famoso asado de puerco de Allende, Nuevo León. Como estamos picando la carne de puerco, el tamaño es a gusto de cada kilo. Puedes hacer los pasos grandes, chiquitos, medianos, es a gustos. La carne que estoy utilizando es pierna de puerco, es un kilo más o menos. Asegúrate que la carne sea de buena calidad para que el asado te quede con madre. Hay que tener mucho cuidado cuando se pica carne de puerco, ya que tiene nervios que pueden hacer que el cuchillo resbale y nos mochemos un dedo. Así que aguas, ponte el tiro. Pues como ya es costumbre, va la cazuela para la lumbre con una cucharada grande de manteca de puerco. Dejamos que la manteca se derrite y luego va la carne para adentro. Aquí la vamos a dejar hasta que quede bien dorada. Es importante tenerlo a fuego bajo para que no se arrebate la carne. Por mientras que está lista, vamos haciendo el adobo que lleva la carne. Para esto vamos a ocupar un chile ancho, un chile guajillo, cuatro chiles de árbol, un diente de ajo, ocho pimientas y una pizca de comino, un poco del agua donde se cocieron los chiles y suficiente orégano. Pasados unos 20 minutos, desde que agregamos la carne, destapamos y agregamos suficiente sal. Le damos una veneada y volvemos a tapar. No olvides suscribirte y activar la campanita que cada semana hay un nuevo video. Después de estar 40 minutos, la carne aquí en la lumbre ya está lista. Mira nomás ese doradito que agarró, que chulada, pelado. En este punto ya va todo lo que molimos en la licuadora para adentro. En la misma licuadora echamos un chorro de agua y va para adentro, para no desperdiciar nada del adobo. Le damos una veneada y aquí lo vamos a dejar en la lumbre un buen rato, para que todos los sabores se amarren. Este guiso es la insignia de Allende de Bolión. Si has tenido la fortuna de venir a estas tierras, sabe la chulada que es. Pasados 40 minutos desde que agregamos los chiles, mira nomás que chulada. La carne tiene que tener ese color rojo oscuro para saber que ya está lista. La sacamos de la lumbre para empezar a servir. Ahorita aquí en el rancho está haciendo un frío en la fregada, así que con las brasas que quedaron voy a hacer una camita para poner el guiso y así no se me enfría. Ya aprovechando que las brasas están desparramadas, pues pongo unas tortillitas a que se doren. Este guiso es de cajón que tiene que ir en un empalme, como más, una cama de frijoles y harto asado. Sírvete sin miedo, que no pasa nada si rompe la dieta, esto está buenísimo. Y ya por último, si te gusta el picante como a mí, lo acompañas con una cebollita encurtida en habanero. Y a darle, que esto está de lujo. Gracias por ver este video, si te gustó no olvides compartir y dejar tu me gusta. En la descripción te voy a dejar mis redes sociales para que veas a hacer más contenido.